El reporte fue alrededor de las seis de la mañana y nos vimos a la tarea de coordinarnos con los diferentes niveles de gobierno para evacuar, sobre todo para salvaguardar la integridad de las personas de la comunidad de aquí de La Mezquitera, como verán aquí está el estado presente con Roldán, en el cual nos estamos poniendo de acuerdo para poder proteger sobre todo a toda la ciudadanía. ¿Cuántas personas son evacuadas hasta el momento y qué puntos son los albergues para las personas? Hasta el momento tenemos el reporte de 207 personas evacuadas, tenemos los dos puntos que es la Casa de la Cultura y la Casa del Adulto Mayor para quien guste estar en esos refugios en los cuales se les va a dotar de alimentos. También hacer un llamado a quienes nos están viendo de esta zona de La Mezquitera para que tengan la certeza y la seguridad de que estamos haciendo lo propio para poder salvaguardar su integridad y que puedan venir aquí a tomar el camión yendo hacia el crucero de Santa Fe, que son unos cuantos metros, para que puedan tomar el transporte, para que no hagan uso de ningún vehículo. Es muy importante que no usen ni siquiera una motocicleta, el teléfono, porque es importante estar todos en esa sintonía. ¿Hay riesgo de explosividad al momento? No lo sabemos, estamos ahorita esperando las actualizaciones, están trabajando personal de temas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por todo el apoyo que nos han brindado a los tres niveles de gobierno, por supuesto a Protección Civil del Estado, en el cual en este momento estamos informando de manera oficial que ya pueden retornar a sus hogares, aquí a la mezquitera, a la comunidad de la mezquitera, con mucha prudencia porque sigue habiendo mucho movimiento para que no vaya a causar, no vaya a haber algún accidente. Muchas gracias.